...diferencias económicas abismales que hay en Nicaragua. Por lo tanto, no puede concebirse partidos políticos sin alianza con sectores sociales, campesinos, juveniles y económicos. Y no se puede concebir agrupaciones gremiales sin los partidos políticos para optar al poder. Serían dos grandes contradicciones. Por lo tanto, partidos políticos con el concurso de la sociedad misma. Entonces, ¿está en la agenda la coalición nacional en el Partido Social Cristiano o no? El Partido Social Cristiano está abierto a todas las agendas. Y una de las cosas fundamentales que tiene la UDC, que voy a dar la palabra al maestro del Cadillo, y el PSC, es que primero que no descalificamos a nadie. Segundo, no hemos en lo más mínimo ofendido a ningún dirigente, ni de la Ancha Cívica, ni de la Unidad Azul y Blanco, ni de la coalición, porque son nuestros principales aliados en la búsqueda de la restauración democrática. Por eso, el lema de nuestras dos instituciones es La Solución Somos Todos. Creemos que somos partidos incluyentes, somos el reflejo legítimo del humanismo, del partido moderno humanista. Por eso, nuestra corriente, somos social cristianos de la corriente humanista. Y vamos a abrirnos a todos los sectores. Aquí se buscan solo tres objetivos en Nicaragua. Primero, restaurar el cumplimiento de la constitución política y sus derechos fundamentales. Segundo, que el país no siga sufriendo las calamidades sociales y económicas, ni las amenazas internas en ese sentido. Y tercero, que busquemos un concierto para seguir en una ruta democrática del país y buscar la transición con legitimidad y la justicia, restauración de la justicia. No puede haber democracia sin justicia.